¿Cuál es la diferencia entre sacar y quitar en español? Seguramente te habrás preguntado si estos verbos quieren decir lo mismo estoy seguro que estos dos verbos son motivos de confusión el verbo sacar y el verbo quitar así que en la clase de hoy voy a explicarte el significado de cada uno de estos verbos así como la diferencia entre ellos también voy a darte algunos ejemplos ilustrativos para que puedas diferenciar sacar y quitar ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a por ello Bueno, si es la primera vez que me ves o me escuchas me llamo Martín y soy el creador de Español Real en este sitio ayudo a todas las personas del mundo que poseen un nivel de español pero que son incapaces de hablarlo así que el objetivo de Español Real es ayudarte a apoderarte del español a que puedas sacar a ese hispanohablante que llevas dentro de ti como cada semana te traigo un nuevo tema en este vídeo como lo anuncié al inicio voy a explicarte la diferencia de estos dos verbos bueno sin más vamos a comenzar con la clase de hoy en primer lugar quiero explicarte por qué estos dos verbos son motivo de confusión incluso los hispanohablantes nativos muchas veces nos confundimos y en algunos países suelen usar indistintamente cada verbo esto se debe a que ambos verbos se refieren a retirar algo o a cambiar a tomar algo y moverlo cambiarlo de lugar separar algo esto es de manera esta es la aplicación general a lo que se refieren estos verbos ahora vamos a comenzar con el verbo sacar muy bien el verbo sacar quiere decir poner algo fuera del lugar donde estaba encerrado o contenido te repito poner algo fuera del lugar donde estaba encerrado o contenido mucho ojo con esto por ejemplo saqué un pañuelo de mi bolsillo otro ejemplo voy a sacar las llaves de la caja voy a sacar una ropa o voy a sacar un vestido del armario etcétera como puedes darte cuenta este verbo quiere decir retirar o poner algo fuera de donde estaba generalmente algo que está dentro de un lugar puede ser un baúl un armario una caja y se encuentra contenido o encerrado otra clave de este verbo sacar es que el verbo sacar se utiliza podemos decir con el verbo meter digamos es lo contrario de meter cuando usamos meter lo contrario es sacar bueno este es para que puedas entender y es otra clave que te va a permitir diferenciar sacar de quitar dicho todo esto espero que te haya quedado claro el significado y el sentido de sacar vamos a pasar al siguiente verbo quitar quitar quiere simplemente decir tomar algo separándolo y apartándolo de otra cosa del lugar o del sitio en que estaba te repito tomar algo separándolo y apartándolo de donde se encontraba puede ser un sitio un lugar apartándolo de la zona o de la zona o de la zona o de la zona o de la zona por ejemplo yo me quito el sombrero si yo me quito es decir retiro el sombrero imaginemos que tengo un sombrero no en la cabeza y digo quitar el sombrero quiere decir que lo estoy separando apartando de dónde estaba. En este caso, el sombrero en mi cabeza. Y en este caso, digamos, quitar se utiliza con el verbo o es antónimo del verbo poner. Poner y quitar. Más ejemplos para que te quede claro. Voy a quitar los papeles del sofá. Te repito, voy a quitar los papeles del sofá. Así que amigos, esta es la diferencia entre sacar y quitar. Te repito una vez más, sacar es el antónimo de meter, es decir, se utiliza meter con sacar. Yo meto algo, yo saco algo. Mientras que quitar se emplea o es lo contrario de poner. Poner, yo pongo algo o yo quito algo. Otra cosa, sacar se refiere a poner algo fuera de lugar, de donde estaba encerrado o contenido. Mientras que quitar se refiere a separar, apartar algo de otra cosa, de un lugar o de un sitio. Así que esta es la clave. Sacar se refiere a algo que se encuentra en un lugar encerrado, contenido, como una caja, como un armario, como algún lugar con llave, por ejemplo. Mientras que quitar puede ser un lugar, un sitio y simplemente es separar algo, apartarlo. Bueno, espero que te haya quedado más claro. Vamos a ver más ejemplos. Lucía pone los cubiertos en la mesa. Y Mario quita los cubiertos de la mesa. Yo me pongo el sombrero. Yo me quito el sombrero. Otro ejemplo con sacar. Yo saqué un pañuelo de mi bolsillo. Yo saqué una moneda del bolsillo de mi saco, por ejemplo. Otro ejemplo que tengo aquí anotado para ustedes. Raúl saca la mano del bolsillo. Así que como puedes darte cuenta, esta es la diferencia entre sacar y quitar. También adicionalmente quiero decirte que el verbo, otra forma de poder diferenciar estos dos verbos es los significados que tiene, los diversos significados que tiene el verbo sacar. Por ejemplo, puedo decir, yo saqué al perro a pasear. O puedo decir, yo quité al perro a pasear. ¿Cuál te parece más correcto o más correcta? Saqué, ¿verdad? Así que el verbo sacar también tiene este sentido. Yo saqué al perro a pasear. Yo saqué la basura afuera. Yo saqué una buena nota o yo saqué una buena calificación. Quiere decir, en este caso, obtuve. Sacar quiere decir obtener. Así que esta es una tercera forma de poder diferenciar sacar de quitar. Sacar tiene todos estos significados que se usan en español, en español real, y te van a permitir diferenciar sacar de quitar. Bueno, hispanohablante, espero que te haya quedado claro. También, antes que me olvide, quiero darte una información adicional, ya que muchos estudiantes me han preguntado. En algunos países de habla hispana, por ejemplo, Colombia, Argentina, tal vez en México, se suele usar indistintamente sacar y quitar cuando se refiere a la ropa. Por ejemplo, quítate esa camisa o sácate esa camisa. Así que es muy probable que te encuentres con español escrito o hablado, sobre todo español de América. En algunos países se suele usar indistintamente sacar y quitar. Así que pierde cuidado. Lo más importante es que puedas comunicarte, que puedas entender y recuerda el sentido general de estos dos verbos. Quitar y sacar quiere decir retirar algo, separar algo, separar algo de donde se encontraba. Por lo que, si escuchas algún hispanohablante decir quitar, quítate la camisa o quítate el pantalón o sácate el pantalón, pues puedes concluir que se refiere a lo mismo, a retirar el pantalón o retirar la camisa. ¿Ok? Bueno, espero que te haya quedado muy claro la explicación del día de hoy. Es muy importante que no solamente escuches este vídeo una vez, sino escúchalo muchas veces, ya que, como en cada lección de español real, los vídeos te van a servir como ejercicio auditivo. También te van a servir para conocer estos nuevos verbos, para ampliar tu vocabulario y para poder diferenciarlos, para que sepas cuándo usar, sacar, cuándo emplear, quitar. Así que comienza a usar estos verbos, escribe debajo. Te invito a que escribas debajo ejemplos con sacar, con quitar. Escribe debajo, yo voy a leer todos los comentarios y voy a responderte para ayudarte a mejorar. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Quiero recordarles que esta clase va a quedar aquí, permanentemente en la página Facebook de español real. También voy a compartir esta lección en el canal de YouTube. Así que si no eres parte, si no me estás todavía siguiendo en YouTube, considera hacerlo. Es muy fácil y es gratuito. Solamente tienes que suscribirte al canal y vas a tener acceso a todos los vídeos de español real. También quiero invitarte a que estés atento a los próximos días, ya que voy a estar lanzando un nuevo anuncio. Voy a estar anunciando algo nuevo que se viene en español real. También recordarte que en este mes de agosto hay una súper oferta. Todos los cursos de español real están reducidos. Así que aprovecha esta oferta. Es solamente por el verano y por agosto. Y también invitarte al club de conversación en español real, ya que este club se va a ir abriendo cada mes. Ya comenzamos con un grupo de estudiantes y el próximo mes vamos a comenzar otra vez. Van a ser todos los meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y el objetivo del club es ayudarte a hablar. Vamos a hablar mucho, mucho y vas a formar parte del grupo secreto en Facebook de español real. En este grupo vas a poder conocer a personas que están estudiando igual que tú. Vas a tener dos profesores de español y vas a poder interactuar con nosotros siempre, todos los días, las 24 horas. Bueno, espero que les haya gustado esta lección. Si te gustó, dale deditos hacia arriba. Me gusta. Compártelo con otras personas como tú que están estudiando y que quieren hablar español. Que ese es nuestro objetivo. Poder hablar español con confianza, sin miedo y sin estrés. De manera auténtica y divertida. Sin más, cuídate, te saludo y que pases un excelente fin de semana. Saludos Ñ. Chao.